Tras una llamada telefónica a la Central de Emergencias de Serenazgo del Tambo, donde indicaron que en un descampado del anexo de Cochas Chico, permanecía un grupo de personas de dudosa procedencia, los que causaban temor a los pobladores de la zona, siendo retenidos dos varones y tres mujeres, todos menores de edad de aproximadamente 15 años, los que presentaban síntomas de haber consumido bebidas alcohólicas. Es muy nervioso para nosotros, yo con mi sobrino voy a hablar en casa, bastante duro, porque es un problema aparte que se tiene, y yo quisiera que tal vez, Jancito, con este acontecimiento que está pasando aquí, tú tal vez reflexiones, pienses las cosas que estás haciendo, sea para que bien algún día te vas a dar cuenta, yo sé que te vas a dar cuenta, esto va a ser para que bien. Mira joven, yo si te voy a dar este castigo no es porque sea malo, es para que te corrigas, ¿ya? Corrígete y eso va a ser para el bien de ti, y aparte para el bien de tu familia, porque no vas a quedar más malas más adelante, ¿ya? En su poder se encontró varias botellas de ron, por lo que fueron trasladados hacia el local comunal, donde se hicieron presentes los padres de los dos varones, quienes muy molestos y siguiendo las tradiciones de su comunidad, castigaron a sus hijos por infringir la cuarentena y consumir licor. Bien, señoras y señores, Las tres mujeres manifestaron no vivir en esa zona, por lo que fueron trasladadas hacia la comisaría de la Policía Nacional del Perú para poder ser identificadas y de esa manera poder ser entregadas a sus padres. Sí, efectivamente, por comunicación de las autoridades del sector de Pochas Chico, personal de Serenado de manera inmediata se ha constituido a ese sector, porque en un descampado había pues cinco jovencitos que al parecer estaban en actitud sospechosa, reunidos en la oscuridad. Conjuntamente con estas autoridades se ha podido ver que se trataba pues de cinco menores de edad, dos de ellos varones y tres damas. En esas circunstancias, bueno, han sido trasladados hasta el local comunal para poder ser identificados a la espera de los padres de familia de ellos. De los varoncitos se han hecho presente, sus papás, y siguiendo sus costumbres pues los han llegado a castigar por vulnerar el estado de emergencia, por dedicarse a las bebidas alcohólicas, salir de casa a las horas de la noche, en fin, todo lo que podían haber mencionado previo al castigo de sus papás a estos menores. En el caso de las niñas o adolescentes han sido trasladados a la comisaría para poder ser puestos a disposición y ser entregados a sus padres respectivos.